Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy les voy a hablar sobre Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning. Inteligencia Artificial y Machine Learning o Aprendizaje Automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a que se refiere, pero ahora se ha agregado un nuevo termino que cada vez escuchamos más y más y es Deep Learning o Aprendizaje Profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos, pero ¿Cuál es el significado real de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos 3 conceptos es el de imitar al ser humano o en todo caso hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años y obviamente cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la Inteligencia Artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La Inteligencia Artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más área que en conjunto forma este concepto. Seguidamente tenemos Machine Learning o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la Inteligencia Artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen y en última instancia resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros. La Inteligencia Artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar trastracciones sociales o comerciales entre otros. Este es el área más próxima a los humanos, con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada parecido. Esta es la que ha tomado más años pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero ¿Cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso ceros y unos. Una vez realizado esto debe buscar la información, lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar las respuestas. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundo, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial, inclusive exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestras y los codificara para encontrar patrones o aprender por si mismo como actuar la tarea. Por lo tanto Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo, tenemos a este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de este, lo aprendido con la data entregada podrás reconocer al animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo al aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance, y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos. Razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no. Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventuras. Pero como sabemos en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros sin importar género y año que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente ser un texto completo. Finalizado todo este proceso ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido, por lo tanto ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle, puedes recomendarte un libro de los 80 sobre aventuras. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en donde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente Inteligencia Artificial es el proceso completo, es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar dentro de la Inteligencia Artificial podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre Inteligencia Artificial que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la Inteligencia Artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces para que un robot funcione perfectamente necesitamos Deep Learning que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos. Y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabajen de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿Tú crees que con esto nuestro robot va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto nuestro robot aún no va a poder caminar y actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completaran que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa todas las técnicas posibles que permite a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o Aprendizaje Automático es un subconjunto de Inteligencia Artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente Deep Learning o Aprendizaje Profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Espero que hayan entendido estos tres términos. En caso de que tengas alguna duda al respecto me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto te responderé lo más pronto posible. Si deseas más información sobre este tema puedes pasar por el blog, el link te lo dejo en la cajita de información. También te invito a que te suscribas a este canal en donde frecuentemente estaré subiendo información sobre este tema. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!